Directivo de García, equipo de García, Dama Silvallero, Simondanti, para mí la verdad, con honor de corta representar el Presidente Armando Couto del Morte, con motivo de nuestro compromiso, no corta presente, y ahora comenzamos a agradecer y de metida la invitación, y el perro a Asién, como yo por ti, que era el otro tipo que se repostaba, y ahora decía a todo el team, participando de toda clase de éxito, el economizador, el equipo de tricolor, de solito, a verlo por ti, que yo no tenía un uniforme tradicional, que es el verde, el vino, el bro, la violencia, la cosa que no se conocen, pues ustedes, que les deseaban darme un traje de éxito para el campeonato del Vigero, y me quedo que se hago con mi nota mucho sinur, pero según mi, yo no tengo que ser conmigo, y yo tenía que transferencia a día de 5, me lo saco a día de hoy, yo no tenía que hacer un botón para pasar por otro equipo, y así como el tricolor, de solito, de un único equipo, con parte de una fecha, de solito, no pierde el mismo jugador, los primer jugador, no hay nada más a eso, el equipo de los secretarios son muy grandes, con el equipo de los estados, 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 con el tricolor, de solito, en vez de perder, no cae de siempre. Porque también pues, cuando decía a todo el equipo, que te voy a pasar por tres semanas, a ti de este torneo, no me digas con su un buen caso de éxito, de manera bien, amigo, que te avisa, la gran deportivismo prevalece, no me digas, porque todo el etá, es un buen equipo de la, 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 de la.